Son las 4 de la mañana y hoy vamos a hacer un plan super chévere, ya van a ver Levantar a Juana a esta hora es fácil, se levanta de buen ingenio, obviamente está super abrigada Tiene una coquita con comida Bueno, estamos esperando la sorpresa de este video, o bueno, la razón de por qué vinimos acá Mientras esperamos, vean a Juana Solo super promoción de 2 millones 499 mil XS Vax Queremos cambiar de celulares y estamos mirando qué comprar Vean, esto venía super bien empacado Bueno, yo creo que allá lo tendremos que arreglar Se supone que estaba todo envuelto en papel regalo Vamos con Ricardo y con Kate Hola, hola Ellos son los creadores de este proyecto Todo el proyecto lo van a poder ver en el canal de Julián Él les tiene desde el comienzo del proyecto Así que acá estamos exponiendo la entrega de este video Va a salir obviamente después de que Julián mande el video Así que ya pueden ir a ver el video después de este Uy, mira cómo se ve con el sol Uy, cómo se ve lindo Me acuerda de mi moto Ahí llegó la implicada número uno Vamos a hacer por un ladito porque el video oficial lo está haciendo Julián Bueno, ahí está la sorpresa Oiga muchachos ¿Cómo se llama ella? Jackie Ay, Juana, ¿te gustó Jackie? Eh, ¿cuál me falta? Luna ¿Y todos están ahí? Pues pucha Ay, marica Mira la puerta Mira la puerta Mira cómo se ve Sí Que Juana se queda Que si la adopta Juana, vengan para acá Juana Que Juana aprende a hacer bromas Y le está diciendo que se baje Mira de verdad Le está diciendo que se baje Que se vaya Sacaron todos los perros Son muchos Son demasiados perros Qué nota Hola Eso Déjate dar besito Déjate dar besito Ay, mira este Eso Mira qué lindo La tacita de té No, es un pincher Ah, un pincher Los pinches son alegros Un calma dentro Un tacita de té Bueno, después de todo El corre-corre Ya vamos a almorzar Por fin Por fin Por fin Almuerzo desayuno Almuerzo desayuno Oigan Sí Sí Me Oigan Me Oigan Me Me Tu Gracias por ver el video.